La felicidad, pequeño príncipe, tiene muchos matices. Está en compartir un odre de vino con un amigo. Mi nombre es Adelino Núñez. Nací en Brucuyá, Corrientes, en enero de 1970. Por sobre todas las cosas, me considero escritor. Es la bandera que rige mi destino. Además de escritor, soy docente, profesor de lengua y literatura castellana, profesor de lengua oraní, soy licenciado en letras. Pero por sobre todas las cosas, creo ser un buen ser humano, que es lo que cuenta al fin y al cabo. Porque un hombre no es lo que se lleva, un hombre es lo que deja. Un hombre no es solamente su sombra, son sus sueños en realidad, que se proyectan a la eternidad. Que todavía nos quedan lágrimas al recordar del ayer los espectros de nuestra juventud perdida. Presido la SADE desde 2007. Y creo que no pude haber tenido mejor destino, mejor vida, porque esto me permitió trabajar por mis pares. Trabajar por los escritores correntinos, no solamente de capital, sino de toda la provincia. Ahí donde me han solicitado, estuve siempre. Me siento una persona útil por todo lo que hago y creo que lo voy a seguir haciendo. Está en el milagro de regocijarnos con el vuelo de algún pájaro o con el valido errante de alguna cabra. Comencé a escribir desde muy pequeño, pero siempre motivado por la lectura, porque uno no comienza escribiendo, imaginando historias. Yo soy un niño rural, mi televisión eran las revistas de historietas, como la de Arteanán, el Tony, Nipur, Fantasía, incluso el Intervalo. Esto me permitía imaginar mundos, volar y dentro de esa humildad en la que vivía, no, tampoco me permitía la cantidad de revistas que yo quisiera. Entonces terminaba de leer una historia y comenzaba a imaginar la continuación. Y comenzaba a escribir lo que yo imaginaba que continuaría o cómo continuaría. Haciendo mis viñetas, mis dibujos, las cartelas, los globos de diálogo. Y así comencé escribiendo, hasta que un buen día una de mis maestras advirtió esto que yo hacía. Me preguntó si acaso escribía poesía y le dije que sí, que la poesía era lo que me gustaba, me gustaba mucho, además de las narraciones. Y cuando hubo un concurso, recuerdo que fue en Venado Tuerto, Santa Fe, ella se enteró no sé cómo, me pidió uno de mis escritos. La verdad que cuando le entregué, le entregué simplemente, ella lo iba a pasar a máquina. Nunca supe cuánto de mí, cuánto de ella habrá ido en ese trabajo. El tema es que gané el segundo premio. A partir de ahí estuve asignado, porque era el poeta de la escuela y era una gran responsabilidad. Tenía ya 14 años cuando comencé a trazar mi destino de poeta, a trazar mi vida de escritor. Pero surgió así, de la nada, así como una flor de arena en medio del desierto. Nada bruto, nada desconsolador, nada para festejar tampoco, naturalmente. La felicidad, pequeño príncipe. Es también saber que tenemos una madre que nos regaló parte de sus sueños y de sus sueños. En el proceso de escritura yo creo que coincidimos todos. Primero tengo la idea, que es el argumento. Muchas personas descreen en la musa, la musa inspiradora. La musa inspiradora no es otra cosa que la idea, que de pronto se enciende y está ahí aquejándonos, persiguiéndonos para que le hagamos caso, para que la escuchemos, para que trabajemos por ella. Por ella cuando digo es por la idea. Entonces uno comienza a hacer la bajada, porque la idea ya nace con su estructura textual. Ya baja si va a ser una narración, un cuento, o si va a ser una novela, o si va a ser un poema, por ejemplo. Cuando va a ser un cuento, lo que primero hago es diseñar los personajes. Si va a ser en un espacio rural, porque me gustan mucho los cuentos regionales, los cuentos que se ubican en el campo, porque me permite trabajar toda la fuerza, todo lo brutal de la naturaleza en el comportamiento humano. Entonces lo que hago es buscar el nombre adecuado, propio de la gente de campo, los rasgos, el modo de ser, y lo ubico en un lugar. A partir de ahí comienzo a trabajar el argumento, comienzo a desarrollar el argumento, porque sabemos que es importante cómo tramamos la historia. Ese argumento tiene que tener una trama, y esa trama tiene que estar bien tejida para que pueda, de alguna manera, sorprender al lector cuando llegue al final del cuento. Entonces, tengo la idea, amaso el argumento, lo comienzo a diseñar, comienzo a trabajar con la trama, y ahí comienza la escritura. Lo mágico de escribir es que uno va descubriendo por el camino muchas cosas que no imaginaba que iba a suceder. La historia comienza a moverse sola, comienza a tener vida, comienza a tener fuerza, e incluso a indicarnos qué tenemos que hacer. Ese es el momento en que el escritor comienza a obedecer a esa voz átona que está dentro de uno mismo, o que está dentro de los personajes, pero que se reproduce en nosotros con el timbre, con toda la potencia de la voz de ese personaje. Y comienza la escritura. Una vez terminado, yo en lo personal lo dejo reposar, dejo que me pase el encantamiento, y comienzo después a operar mentalmente y meticulosamente sobre el texto. Ahí comienzo a quitar cosas, a agregar cosas, a utilizar recursos literarios para embellecer, para intensificar mi propio texto, para que eso quede algo bello, algo digno de las bellas letras. La felicidad es un canto en la cuna, y la seguridad de tener donde dormir tibio y amparado, mientras afuera todo se escarcha o se derrumba. Como yo vengo de una cuna guaraní, porque nací en Brucuyá, mis padres, mis hermanos, todo hablaba en guaraní, yo desde muy pequeño saludaba en guaraní, pedía mis cosas en guaraní, todo era guaraní en mi vida, hasta que fui incorporando el castellano despacito, también de una manera natural, nada abrupto en el contacto, no tuve ningún trauma con los idiomas en mi mente. Lo que me motiva, lo que me lleva a escribir cuentos regionales, como dije, y también a interesarme por los mitos y leyendas guaraníes. Es así que yo recojo los ecos de las voces de mis mayores, y recuerdo las historias que me contaban alrededor del fuego, y comienzo quizás a reproducirlo ya de una manera deforme, porque lo tengo que convertir en algo literario, no es exacto a mi recuerdo mismo, es más, me acuerdo de algunas cosas, y lo que no recuerdo, creo, invento. Es así que voy recuperando historias de lo que ya todos conocemos, del Pombero, de Yasuyateré, de Curupí, de Luisó, de la Luz Mala. Hay demasiados personajes como para enumerar en una nota tan breve, pero sí, eso es lo que me motiva, porque además de las historias que son interesantes, y nos traslada a un universo de fantasía, tienen una finalidad didáctica, y eso es lo que de alguna manera yo quiero rescatar, porque los mitos y leyendas en nuestra tierra servían para protegernos, para cuidarnos. La felicidad es un estado de armonía, desde uno mismo hacia los demás. Las ferias del libro tienen un encanto especial, es el momento en que uno puede mostrar a mucha gente lo que hace en el plano cultural, en el universo del escritor, con la escritura creativa. Ese es el momento también de ofertar y poder llegar a muchos hogares a través de la venta de libros. Yo en todo este tiempo fui montando una pequeña editorial, tengo mi editorial, entonces este es el camino más seguro de poder ayudar, ser solidario con el colega, para que éste pueda llegar a la publicación de su libro. Después veremos cómo va apagando el producto, pero la certeza de que va a tener su libro, eso es inamovible. Es una chispa de plenitud, danzando entre la oscuridad de la realidad y la luz del sueño. Cuando sientan el deseo de transmitir una idea, de transmitir algo que ha descubierto y que lo mueve y conmueve, hágalo, escriba. La actividad de escribir puede curar nuestra alma, puede matar los tiempos que tenemos de más, puede llenar vacíos que estamos atravesando. La escritura en realidad es una fuente que no solamente nos ayuda a desarrollarnos intelectualmente, sino que nos ayuda a vivir, porque nos armoniza con el mundo. No le teman, escribir es lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad y es lo mejor que le puede pasar a uno. Así que anímese.